Hola, si Santino, ¿cómo andan Ulises? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Al río ahora? No, no estoy en casa Bueno, dale, si, si, agarro las cosas y voy Dale, en 10 minutos estoy ahí Voy para la playa, dale Vamos, vamos río, vamos Que divino gente, que lindo, que lindo Río Uruguay, tarde Río Uruguay Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayakou Fishing Un nuevo video, una nueva aventura Nos hemos venido hasta aquí, hasta el río Uruguay Estamos en la zona de la playa Y los chicos recién me llamaron Estaban en el río pescando Allá veo que vienen Me dijeron, Seba, vení, te vamos a pescar un rato Estás libre, estoy libre Agarré mi equipito La Celus Shimano El SLX Algo de Multi, algo de Fluor Vamos a probar suerte Total, esas pescas improvisadas son las más divertidas Así que voy a esperar a los chicos que están llegando Nos vamos con ellos a pescar un rato Pasar la tarde, así que Quédense en este video gente Acá estamos en una nueva aventura Kayakou Fishing Tarde fría en el río Uruguay Estamos con Eli Con Santino, capitán acá Vamos a ver Vamos arriba gente Vamos a ver qué nos espera hoy Las pestas fugaces son las mejores, ¿no? Las mal organizadas son las mejores Ojalá se dé Vamos arriba gente Bueno gente, acá estamos con Santino Vamos a hacer una pasada de trolling un ratito Acá está Eli armando el equipo ¿Con qué vamos a arrancar Eli? Con Williamson Con Williamson Este tiene buenas mordidas, ¿no? Está gastado Qué lindo, qué lindo Vamos arriba gente Y bueno, yo estoy acá con mi equipo Hoy me traje la Celus La cañita Shimano Él es el X Miren los forritos, qué divino que están gente Estos forritos son lo mejor para cuidar nuestro equipo Así que lo consiguen con la gente de Andrés Campinipesca ahí Ya saben, pueden contactarse ahí en la descripción Y bueno, vamos a testear la Celus hoy Cómo anda Y arrancar la jornada Vamos arriba Ahí está el chofer Vamos a ver Vamos que vamos Está muy en Santino Acá prendió el primer en Santino No salta No guarda Aguantalo Se saltó una nomás Pero no lo vi Qué divino gente Qué lindo Qué lindo Río Uruguay Tarde Santino me dijo Venite Venite Me llamó Me dijo por teléfono Venite un ratito el río Acá estamos Qué divino Qué lindo Qué lindo Qué linda pelea Le dije recién que iba a ser el primero Qué divino Se lo dije Recién se lo dije Recién se lo dije Insista gurises Qué divino Tiene que estar acá Esto es lindo Allá tenemos espectadores La barra va a ir al puente Ahí está Santino Bueno Qué lindo 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 Vos ganero Esa pieza ¿Al agua? Al agua La foto ahí Ya que tranqui Ya o Bueno Cansado Jalo que retome Ahí se va A ver A ver Vamos arriba A ver Bien Santino Felicitaciones Vamos arriba Vamos por otro Yo les avise Bien Santino Vamos Vamos 100% encendido Santino Primera pasada Primera pasada Primera pasada Vamos Loco Disfrutalo Disfrutalo Vamos Qué lindo Sí, sí, está lindo ¿No lo vi? No, divino Impresionante Me llamó Santino Vinimos Oscuro Día nublado No anda nadie En el río Pero la barra está pesca Guarda, guarda ¡Bien! 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 ¡Vámonos más! ¿Tiene un enganchadito? ¿Ves? No, no Es... ¡Qué! ¡No! ¡Qué dorado, muchachos! ¡Qué divino, loco! ¡Qué dorado, loco! ¡Qué hermoso! ¡Ese garrafo de las colas! ¡Vamos, Santino! ¡Qué lindo, dorado! Ah, no, está re emprendido Miren, felicitaciones, Santino Segundo dorado Miren qué hermoso esto, gente Miren, miren qué hermoso Que divino, río Uruguay Una tarde divina, soñada Hermoso, ejemplar Vamos a hacerlo de evolución Vamos arriba, vamos arriba Seguimos pescando, gente ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no No es dorado No, pero para mí era ¡Qué raro, no! Era granada, bien Sí, sí, sí Era, ¿no? Este es grande ¡Gel! Ah, llegó a la foto Tanto está muerto, güey Piedra, 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 piedra Bueno, gente Vamos liquidando la jornada La pasamos de 10 Tres horitas en el río, ¿no? Tres horitas en el río Nos avisó Santino ahí, nos vinimos Nos subimos la finoli Y pescamos Vamos arriba, Brice La banda activa ahí Vamos arriba ¿No? Tres horitas en el río Tres horitas en el río Tres horitas en el río Gracias por ver el video.